Bueno, pues así lo resumíamos en OK Diario. Porque si has decidido llegar a un pacto de gobierno, es que ya todo lo que tenías que escarbar o todo lo que tenías que decidir si es honrada o no es honrada la presidenta, yo lo has tenido que decir antes, salvo que de repente salte una cosa nueva, realmente es ver cómo le pongo palos en las ruedas, cómo voy intentando buscar o cómo voy intentando vestir el muñeco, es la deslealtad. Ahora, también desde mi punto de vista, pues desgraciadamente es que también el Partido Popular a veces, en fin, no sabe reconocer sinceramente qué personas, aunque discrepen determinadas ideas, son gente noble y leal y qué gente no es leal ni noble. Vamos con la explicación de esta película de los creadores de No tengo preparada ninguna moción, según se anuncia el adelanto electoral, tengo preparadas dos, de verdad que las películas en España son maravillosas, es una cosa increíble. Bueno, Isabel Díaz Ayuso convoca el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y este es el certificado donde se plasma qué es lo que ocurre, con las fechas, bueno, lo publicábamos en Oquidiario, en el periódico y aparecen dos horas importantísimas de qué es lo que ocurre. Se convocan las elecciones porque a las 11 y 45 de la mañana el Consejo de Gobierno vota, como tiene mayoría el Partido Popular, frente a Ciudadanos, Vox no está representado, básicamente porque Ciudadanos no le dejó entrar, de hecho dijo que no se reunía con ellos ni a tomarse un café, no sé, les manchaban una cosa de estas, así muy estilo, es tiro naranjito, pero bueno, la cuestión es que, como tiene mayoría el Partido Popular, pues el Partido Popular dice, votamos, se vota y se decreta automáticamente la disolución de la Asamblea, repito, 11 y 45 de la mañana y se firma ya con la orden de adelanto electoral 12 y 25 de la mañana, ¿vale? En este documento aparecen las dos horas, ¿vale? ¿A qué hora se presentan las mociones de censura por parte de la izquierda? Para intentar que no votemos, para intentar que sean ellos los que en un despacho oscurito, ahí con las persianas bien bajadas, puedan decidir qué es lo que nos tiene que gobernar en Madrid, no vaya a ser que nosotros los madrileños, que por lo visto según la izquierda no nos merecemos una democracia, vayamos a elegir, hombre, ¿cómo se nos puede ocurrir querer depositar una papeleta en una urna, verdad? ¿Qué cosas tenemos la gente en Madrid? Bueno, pues esas mociones se presentan a las 13.00 y a las 13.03, ejercicio de agudeza visual, lo digo para algún podemita, exactamente, ¿qué hora es antes? Las 11.45 y 12.25, que es cuando realiza los actos Isabel Díaz Ayuso del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, o las 13.00 y las 13.03, de verdad que esto me recuerda ya a Barrio Sésamo, aquello de lo del Conde Drácula, creo que es después lo otro, ¿verdad? Bueno, pues no saben ustedes la que han montado, diciendo que no tenía que darse validez a esta aprobación totalmente lógica, totalmente efectiva, con una validez jurídica plena, que no se le tenía que dar validez al adelanto electoral, que no teníamos que votar los madrileños, que tenían que ser ellos los que pactasen con Ignacio Aguado, el quitarnos la gobernabilidad de centro-derecha para que comandase en el fondo una mayoría de izquierdas en Madrid. Lo han estado defendiendo hasta el punto de que se lo han llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo han defendido allí y ahí han recibido la última bofetada jurídica, y les han dicho, señores, ustedes tienen la cara de hormigón, va a resultar que sí que tiene validez, y han tumbado ese decreto para paralizarlo, la petición de medidas cautelares la han parado, y además han dicho, por supuesto, que se vote ese 4 de mayo. Jesús Ángel, yo de verdad que he visto pocas películas que dices, oye, ¿estás vendiendo como golpe? Porque en lo medio vendían de pseudo golpe de Estado, estás vendiendo como golpe de Estado lo que ha ocurrido para que la gente vote, porque según tú lo que no es golpe de Estado es que la gente no vote, debemos tener conceptos de dictadura muy distintos.